O quizás ya no sirve de nada, todo lo murmurás, todo lo que has vuelto a la cara. Ayer no más, todo lo entusiasma, no llorabas por mí, no llorabas por nada. Dejaste que el dolor te cubriera también, con ganas de levantarte, para volver a nacer, para poder levantarte. Me encantaría que estuvieras dormida, me encantaría volver a verte reír, como que tú sabes reír. Ayer no más, todo lo entusiasma, no llorabas por nada. Me encantaría que estuvieras dormida, que estuvieras dormida. Me encantaría que estuvieras dormida, que estuvieras dormida. Me encantaría que estuvieras dormida, que estuvieras dormida. Me encantaría volver a verte reír. Me encantaría que estuvieras dormida. 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 Gracias.